Bueno, estamos llegando ya al fin, al pico Mónica, en la sierra de Nambroca. Allá al fondo, miramos un poquito a la izquierda, la sierra de Layos. De frente es muy parecida, el pico de Noé, donde ya hemos subido, yo subí ya dos veces. Un poquito más allá, Pulgar, Ringo. Y aquí tenemos los pueblos de Covisa, Burguillos, y allí al fondo, que sé que lo diviso, se ve la ciudad de Toledo. Se ve la alcázar. Y aquí los chicos de Terucagán, dando el último esfuerzo para subir al pico, que se encuentra a unos mil metros de altura. Y nada, vamos a ver aquí al campeón, que es nuestro guía local, Javier, que ya estará aquí arriba, me imagino. Bueno, vamos a verle. Ahí tenemos el vértice geodésico. Y de aquí me imagino que hay unas vistas espectaculares, ¿ves? Allí está Nambroca, que da nombre a la sierra donde estamos. Rodeado de campos y campos de olivos. Sí, ahí voy. Vamos a subir al vértice. Ahí se ven los morines de viento. Más al fondo se ve el monacid del Cic, con su castillo. Y a la derecha de los molinos, al fondo, está la sierra de Mora, también con su castillo. Y nada, y frente a nosotros tenemos... ¡Ay, campeón! Tenemos los montes de Toledo, que ahora hay que visitarlos también. Vamos a ver los montes de Toledo. Bueno, esto está lleno de trincheras, por lo que veo. Estamos en la zona de trincheras. Vamos a ver aquí a los chicos cómo llegan. Desde el pico... ¡Vamos! ¿Qué queréis? A ver esos chavales, ¡Venga! Ya lo hemos conseguido. Sí, se ve de aquí muy bien. Está un poquito aquí en el aire, ¿no? Cuidado, ¿eh? Bueno, pues nada. Aquí, desde esta magnífica sierra, nos vemos hasta el siguiente.